25 delegados y 4 invitados representarán a la provincia de las Tunas en el X Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución. De manos de su vicecoordinador nacional, Vladimir Saurí Bermúdez, fue abanderada la delegación tunera. Es un honor que lo voy a llevar conmigo siempre. Y qué decirle, eso nos compromete a seguir trabajando más, a aportarle más a esta revolución y a rendirle homenaje a ese que lo crió y que estuvo siempre al lado de nosotros. Representa mucho formar parte de una delegación en la cual está el alma y el cuerpo de nuestro pueblo. Un pueblo muy noble, muy trabajador, muy combativo. Y eso se asume con esa responsabilidad para esta magna cita del Congreso de la familia cubana que está en nuestras cuadras y en nuestros barrios. El acto estuvo presidido por dirigentes del Partido Comunista de Cuba en la provincia y el coordinador de los CDR en el territorio. Además, estuvieron presentes miembros de las organizaciones políticas y de masas. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.